La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía en honor a Nuestra Señora del Carmen. Alegrémonos en el Señor, celebrando la memoria de la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, guía de los navegantes, consuelo de los afligidos, fortaleza de los moribundos en su agonía, intercesora nuestra en el trance de la muerte. De pie, por favor, para recibir al presbítero Giancarlo Yepes, quien preside la Santa Eucaristía. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos guía en el camino, ella guía nuestros pasos, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Queridos hermanos, celebramos desde Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, el Día de Nuestra Señora, bajo la advocación del Carmen, patrona de los navegantes, de los conductores, el consuelo de los afligidos, y todas las atribuciones que le pudiésemos dar a Nuestra Madre del Cielo, quien siempre está protegiéndonos, ayudándonos en este camino, de esta peregrinación hacia el encuentro con el Señor. Oramos de manera especial hoy, por todas las benditas almas del purgatorio, amigos, conocidos, familiares, difuntos. Colocamos también las intenciones de todas las personas, quienes nos escuchan a través de Radio Natividad, y quienes vienen aquí a Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Hermanos, antes de participar en el banquete del Señor, reconozcamos que necesitamos de la misericordia de Dios. Y decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, yo misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia, derrama tu gloria, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, al celebrar esta festividad de nuestra Madre del Cielo, la Virgen del Carmen, te pedimos que por su intercesión nos desveas favorablemente en el camino de nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les invito a que comulguemos ahora con la palabra de Dios. Escuchemos atentamente lo que el Señor nos quiere decir. Del libro del profeta Zacarías. Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día. Ellas también serán mi pueblo y yo habitaré en medio de ti y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor tomará nuevamente a Judá como su propiedad personal en la tierra santa y Jerusalén volverá a ser la ciudad elegida. que todos guarden silencio ante el Señor, pues Él se levanta ya de su santa morada. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Ha hecho sentir el poder de su brazo. Dispersó a los de corazón altanero. Destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Acordándose de su misericordia vino en ayuda de Israel su siervo como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Dichosa eres María, Madre del Salvador, pues la palabra del Señor en ti se cumplirá. Dichosa eres María, Madre del Salvador, pues la palabra del Señor en ti se cumplirá. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaban y trataban de hablar con Él. Alguien le dijo entonces a Jesús, Oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero Él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, meditamos la Palabra de Dios, la misma Palabra que meditó la Virgen María. Tuvo que pasar mil quinientos años después del nacimiento de Cristo para que nosotros pudiésemos tener la oportunidad de tener en nuestras manos, hasta en un pan diario, la Palabra de Dios. Antiguamente y en la época de la Virgen María y de Jesús, la Palabra de Dios solamente lo conocían los doctores de la ley, quienes estaban encargados también de custodiar el templo y bueno, todas las leyes mosaicas que tenían que ser repetidas dentro de la cultura hebraica. Nosotros tenemos la posibilidad y vamos aquí a la librería y nos dan el pan diario. Nos llega por WhatsApp, vamos a las redes sociales, la tenemos en la casa y tenemos una radio, gracias a Dios, que nos hablan de la Palabra de Dios. La Virgen María no tuvo radionatividad, no tenía redes sociales, no tenía el pan diario, la librería de Paulina, no tenía nada. Dice la Palabra del Señor, el apóstol Pablo dice en su carta a los romanos de 10.17 que la fe viene por el oír y por el oír la Palabra de Dios, ni siquiera por leerla, sino por oírla. La fe entonces entra no solamente por lo sensible de los ojos, sino por nuestros oídos. La Virgen María cuando le llegó el ángel, ella sabía lo que había profetizado Isaías cuando dijo que a través de una mujer, a través de una virgen, iban a ser ¿quién? ¿Quién iban a ser? El Emanuel, que significa el Dios con nosotros, el verbo que se hace carne y habita entre nosotros y sigue habitando en los pobres, en su Palabra, en los sacramentos, en la Iglesia, en la santidad. La Virgen María estaba inundada, por eso dice, llena de gracia, saludo del ángel Gabriel, tiene una composición completa para poder entender ¿quién era María? La toda llena de gracia, el Señor está contigo. La toda llena, o sea que ni le cabe más, full, diríamos en inglés, o sea, hasta el tope, aquí en el Tácher. Y la cuestión de nosotros es, ¿qué tanto estamos nosotros llenos de la Palabra de Dios? Vamos a pedirle al Espíritu Santo, al mismo Espíritu que inundó el corazón de María, que nos ayude a entender, interpretar la Palabra que hemos escuchado. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienden ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de fortaleza, de piedad, de consejo, de temor de Dios, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Evangelio que escuchamos hoy, que es súper corto también, en Mateo capítulo 12, versículos de 46 al 50, pues muchos de los protestantes se agarran de este texto para decir, ah, mire como hasta despreciaba a la Virgen, ¿no? Jesús. Y muchos pueden interpretar, pero es que la despreció cuando le dicen, oye, tu mamá y tus hermanos están afuera, te están buscando. Entonces Jesús dice, ¿quiénes son? Mis hermanos, mi madre, mis parientes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Los que hacen la voluntad de Dios. O sea, no despreció a María, sino que la puso como ejemplo. Ella que hizo la voluntad de Dios, desde el primer momento en que escuchó la palabra, ella es modelo para todos nosotros. vayan ustedes también a hacer la voluntad de mi padre y si ustedes hacen la voluntad de mi padre, entonces son mis padres, mis hermanos, mis parientes, o sea, somos una gran familia, por eso nos llamamos hermanos entre nosotros, no porque no les sé el nombre aquí a los servidores, sino que son mis hermanos, nos llamamos hermanos entre nosotros, es la importancia de llamarnos ven, no, venga hermano, que nos llamemos entre nosotros hermanos para compartir la familia tan anhelada por Dios. Muchos se colocan a la Virgen María como si fuera pues una creación o una concepción del hombre y dicen que la postura de la Virgen María es pues algo misógeno, ¿no? que fue creado por el hombre, en realidad no fue creado por el hombre, ¿quiénes creen en la palabra de Dios? yo creo en la palabra de Dios y si creo en la palabra de Dios sé que María pues fue también elegida por el mismo Dios para que del seno de ella naciera Jesús. Fíjense lo que dice el libro del Apocalipsis cuando habla sobre esta mujer que está vestida de blanco, bueno, coronada con estas dos estrellas y que el demonio iba en búsqueda de su hijo y de ella también pero no pudo y como no pudo con ellos entonces está en búsqueda de sus hijos y ¿quiénes son los hijos de María? pero parece como no estuvieran convencidos, ¿verdad? el demonio le está pasando la colita por ahí ¿qué cuento de María? usted tiene a su mamá y a su papá ¿qué cuento es? pues de María nosotros somos hijos de María y quedamos como hijos de María cuando Jesús le dijo eso allí en la cruz al discípulo de custodiar también toda la humanidad María como modelo de la humanidad como modelo de las mujeres como modelo del verdadero feminismo estamos tan contaminados ahorita que bueno eso es harina otro costal para hablar en otra predica lo que les quiero invitar queridos hermanos que hoy que vamos a recibir un escapulario el escapulario no es ni un talismal ni una contra ni un fetiche ni algo para tener ahí como para que me libre de la bruja del silbón no el escapulario hay una oración bien bonita que dice que al portarlo tengas una vida digna y limpia como la de la Virgen María allá la señora le van a colocar el escapulario ahorita después de la misa no y llega a la casa con unas palabrotas que eso ni el diccionario de la Real Academia Española lo conoce y portando el escapulario que dirán los ángeles y que eso que fue a misa radio natividad allá el padre le puso el escapulario que vergüenza con esas palabrotas eso no es digno de la Virgen que seamos dignos y puros y como podemos ser dignos y puros y limpios como María estar siempre penetrados por la palabra de Dios mire señores hay gente que se levantan la mañana a cinco cinco y media no sé a qué hora se levantan ustedes y que lo primero que están enterados si el dólar subió bajó si está ancho si está gordo si está flaco que el euro está menos que el dólar que el peso ya no vale que mis Venezuela ahorita es mis arroz con pollo y esos están pero informados de todos y de la palabra de Dios y entonces viene le habla una señora por internet que habla que supuestamente con los extraterrestres y que habla en otro idioma y a esa le creen te amo me amo nos amamos nos interconectamos y entonces vamos por esa fuente allá le dicen que tienen que matar una gallina descuartizarla y echarle sangre y rodearla por toda la casa cuatro esquinas y con saumerio de esa que venden en el cementerio y allá nos vamos para esa corriente por allá le dice que hay que dibujar un ojo en el centro de la casa porque hay que estar conectados con la ciencia del bien y del mal y allá vamos porque no conocemos la palabra de Dios la Virgen María le fuese venir un extraterrestre ya no no sé no conozco eso pero como vino fue el ángel Gabriel y como le habló palabra de Dios ella dijo si es verdad hagas en mí según tu palabra que bonito que podamos nosotros vivir así primero bajo la voluntad de Dios segundo conocedores de la palabra de Dios tercero llenos de la palabra de Dios de que nuestra boca salga la pureza y la limpieza que es de la misma palabra de Dios que lo que lo que vamos a recibir al finalizar de la Eucaristía podamos nosotros vivirlo portarlo ser también un oasis de misericordia para los demás ser un oasis también para las almas del purgatorio que podamos también ser un oasis de amor para la humanidad así como lo fue la Virgen María gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo queridos hermanos nos colocamos el de pie y elevemos nuestras súplicas roguemos a Dios nuestro Padre por intercesión de la Virgen María bajo la advocación del Carmelo diciendo te rogamos óyenos te rogamos óyenos roguemos a Dios nuestro Padre por intercesión de la Virgen María diciendo te rogamos óyenos te rogamos óyenos para que quienes visten el escapulario sean revestidos de Cristo con la gracia del Espíritu Santo roguemos al Señor te rogamos óyenos para que quienes visten el escapulario vivan su compromiso bautismal de revestirse de Cristo roguemos al Señor te rogamos óyenos para que quienes visten el escapulario sean fortalecidos en la fe la esperanza y la caridad roguemos al Señor te rogamos óyenos para que quienes visten el escapulario sean una continuación del amor que Jesús profesaba a su madre roguemos al Señor te rogamos óyenos para que quienes visten el escapulario se revistan de las virtudes de la Virgen Purísima sepan escuchar la palabra de Dios y vivirla cada día roguemos al Señor te rogamos óyenos escucha Padre de bondad todas las intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón acógelas en tu infinita misericordia por Jesucristo nuestro Señor como ofrenda de nuestra directiva de Radio Natividad recibimos los escapularios que van a ser también impuestos en cada uno de ustedes presentamos ante el altar de Señor también nuestras vidas y nuestras ofrendas no sólo el vino no sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más como lo hizo María como lo hizo María que su mensaje escuchó 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 y dijo un sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María como lo hizo María que su mensaje escuchó escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión hoy quedan sobre este altar nuestras vidas nuestras vidas nuestras vidas oh Señor y dijo un sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Padre Santo que prefieres y aumentas la caridad y has querido que nosotros pudiésemos compartir nuestras ofrendas recíbelos en tu amor infinito por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos y con tu Espíritu Demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias y proclamar que eres admirable en la perfección de tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María por eso al celebrarla hoy queremos exaltar tu generosidad inspirados en su propio cántico pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación cuando complacido en la humildad de tu sierva nos diste por su medio el autor de la vida Jesucristo tu hijo Señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia permítenos unirnos a sus voces cantando tu alabanza santo 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 es el señor dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria bendito osana 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 oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión involuntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Su Obispo Auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Recordamos de manera especial a Salvatore Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Nuestra Señora del Monte Carmelo Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por el Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación de nuestro Salvador El Verbo Encarnado Podemos decir con confianza La oración que él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos Líbranos de todos los males Señor Y concedenos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Todos Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reínase por los siglos de los siglos La paz del Señor esté con todos ustedes Cantamos el Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos la paz Danos, danos la paz No soy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya Bastará para sanarme El pecado del mundo Ok? Gracias. 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 Madre, eres ternura, eres una flor blanca y hermosa, llena de amor. Sí. 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 Señora, ven a mí, ven, ven a mí. Sí. 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 Sí, sí. Señora, ven a mí, ven, ven a mí. Cúbreme con tu manto lleno de amor Y le damos gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra, el pan de la Eucaristía, por llamarnos a la fe, por llamarnos a la santidad, por invitarnos siempre a su banquete Por toda la providencia que se manifiesta en el calor de hogar, en los alimentos que llegan a nuestra casa Le agradecemos también por dejarnos a nuestra Madre, la Virgen María, Madre protectora, soberana de todos nosotros Agradecemos a Dios Todopoderoso por su bien, por mostrarnos siempre y cuidarnos con su misericordia Por esto y por muchas cosas más decimos, gracias Señor, gracias Gracias Señor, gracias Oremos Te suplicamos Señor que esta Eucaristía que hemos recibido nos ayude a amarte más y a servirte mejor cada día Por Jesucristo nuestro Señor Amén Algunas indicaciones finales para la imposición, la bendición de todos los escapularios y la imposición del escapulario de la Virgen del Carmen Recordemos que a quien se le va a imponer el escapulario, pues la idea es que lo porte siempre Si no lo quiere portar, bueno, que sea también lo puedan colocar en su habitación, en un lugar digno también de veneración Porque recordemos, pues esto, este escapulario es un sacramental Y los sacramentales no es para echarlo a la basura, colocarlo debajo de un cuaderno de la Biblia Sino, pues para hacer sensible nuestra fe, manifestar a través de estos elementos sensibles Y también, pues es algo propio, ¿no? No es que, ay Señor Blaymi, ¿será que me puede regalar uno para llevarle a mi hermana que no vino a la misma? No Que vaya después ella para otro momento, porque también a veces se expone un momento Hay mujeres o hombres que hacen una oración especial de consagración por unos días Se consagran, bueno, también, pero ustedes vinieron a la misa, vinieron en este momento a disfrutar Del banquete del Señor, se llevan esto La otra persona que a través de novena o sacrificios especiales, pues lo pueden hacer, ¿no? Y luego, como les dije, no es un talismal, no es un fetiche, no es una contra que se coloca detrás de la puerta para que no entre No, sino que es un sacramental Todo bajo la protección de la bienaventurada siempre Virgen María y nuestro compromiso para imitarla Hacemos la bendición de los escapularios Padre Santo Que prefieres y aumentas la caridad Tú has querido que tu unigénito Hijo Jesucristo Se encarnara en el seno de la Virgen María Por obra del Espíritu Santo Concede a estos hijos tuyos Que van a aportar también este escapulario Recibir y revestirse también de la gracia del Señor Jesús En todas las circunstancias de esta vida Y alcance así la gloria eterna Por Jesucristo es nuestro Señor Amén Bueno, como les dije, entonces esto es un regalo también de todos los miembros de Tecasa Oración Virgen María de Jerusalén También de la directiva Es un regalo y los regalos se disfrutan también, ¿no? Entonces agradecemos a todos los colaboradores y servidores A cada uno de los servidores le van a dar a cada uno Y yo les voy a imponer el escapulario, ¿bien? Entonces procedemos Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Y hazme transparente y lléname de paz Madre, 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 madre Gracias, madre mía Gracias, madre mía Por llevarnos a Jesús Haznos das humildes tan sencillos como tú Gracias, madre mía Por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos da tu amor Madre, 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 Madre Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Y hazme transparente y lléname de paz Madre, 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 Madre Madre, Madre Madre, Madre Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús Haznos más humildes tan sencillos como tú Gracias Madre mía por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va y ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Y ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Sin por el mundo los hombres, sin conocerse más. Tú niegues nunca tu mano, alguien contigo está. Y ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Eres tan sencilla como luz de amanecer, eres tu María, fortaleza de mi ser. Y tú eres flor y eres del Señor, te dejaste acariciar por su amor. Eres tan humilde como un canto corrió, eres tu María, fortaleza del amor. Y tú eres flor y eres del Señor, me dejaste acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú. Y para amar en las manos del Señor como tú. Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Eres tan pequeña como el canto de mi voz, eres la grandeza de aquel que te modeló. Y tú eres flor y eres del Señor, te dejaste acariciar por su amor. Y tú eres tan hermosa como el cielo y como el mar, eres tu María, como el gozo de soñar. Y tú eres flor y eres del Señor, te dejaste acariciar por su amor. Y yo quiero estar en las manos del Señor como tú. Y para amar en las manos del Señor como tú. Como tú, como tú, como tú. Como tú, como tú. Como tú, como tú. Como tú, como tú. Como tú, como tú, como tú. Ven, enséñame a amarle, como le amaste tú María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús Enséñame a amarle, como le amaste tú Tú fuiste dócil al Espíritu de Dios Y así en tu vientre, la palabra encarnó María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús Enséñame a amarle, como le amaste tú Tú te entregaste, madre del Salvador Como la esclava, la esclava del Señor María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús Enséñame a amarle, como le amaste tú María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús Enséñame a amarle, como le amaste tú Y con este detalle y regalo que les han dado También les han dado aquí la oración ¿Sí? Vamos a hacerlos todos juntos Dice así Madre mía, madre de mi corazón y reina de mi amor Te doy mi alma, mi vida, mi corazón Y quiero que te alaben las virtudes y todas las criaturas Porque con vuestro escapulario me has infundido la esperanza De que te veré No me dejes, madre mía Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las criaturas Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que viva la Virgen María Que viva Un fuerte aplauso para la madre Sí, con el bautismo quedamos sellados para la vida eterna Por supuesto Con este escapulario Quedamos también sellados con el compromiso Como dice la oración De que en el cielo nos veremos con la Virgen María Leí algunas historias Durante este día Sobre las virtudes que tiene este escapulario Sobre todo para sufragio de las almas desde el purgatorio Y decían y relataban de cómo se manifestaba la Virgen María El momento de sacar las almas desde el purgatorio Por eso los santos se entendieron muy bien Y decía San Luis María de Montfort Que para ser santo Había que ser muy devoto de la Virgen María Todos los santos fueron devotos especialísimos de la Virgen María Y entonces si usted es devoto de la Virgen María Va por el camino de la santidad Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén A vivir como lo hizo María Pueden ir en paz Que todos pasen una feliz noche en el Señor Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén